Música Mi nombre es Máxima ¿Qué le pasó al niño? El nieto mío esta tarde fue objeto de un atraco en la esquina de la calle B, en la urbanización San Francisco Le robaron un teléfono, lo amenazaron, le dijeron a un niño de 11 años Le dijeron que si él no entregaba el teléfono, lo mataban, le daban una puñalada Entonces solicitamos que las autoridades realmente hagan su trabajo Que anden sondeando por donde tienen que hacerlo para proteger a los ciudadanos de este país ¿Está huérfana la urbanización? En la urbanización San Francisco ¿No pasa la policía? No, está huérfana de seguridad, no pasa la policía por aquí Antes cruzaban mucho las autoridades, usted recuerda Por aquí no pasaba nada de esa cosa, de ese tipo de delincuencia Incluso anoche se subieron ahí arriba, en mi casa, ahí arriba Habían tres sillas plásticas que las dejamos nosotros anoche, que estábamos sentados Nosotros tres Y se robaron tres sillas plásticas de ahí arriba Entonces Estamos huérfanos de autoridades Estamos huérfanos de autoridad Aquí el general no está haciendo nada Porque cada vez que aquí vienen a trago cada rato Ahí le quitaron un motor a una señora los otros días Ahí en esa esquina ahí me robaron el motor También entraron tres personas Se robaron el motor Ahora vienen a esta casa, se subieron y se llevaron tres sillas Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la autoridad de aquí? Aquí no hay autoridad Ni que toque de queda y cosas así Ni que salen por la calle, ni que abocan a la gente Y no agarran a los delincuentes Entonces, ¿qué es lo que está pasando en San Francisco? Entonces no pasa la patrulla por aquí Aquí no pasa nada Por aquí no pasa la patrulla, ni pasa nada ¿Tú no ves que hay atracos en cada momento? En esa esquina ya van como cinco atracos en esta semana ¿Y qué está pasando? No han venido ni la policía a ver qué es lo que está pasando aquí En esta urbanización San Francisco